¡Suscríbete al canal! ¡Es 15 minutos! Sí, aunque lo voy a ganar en 15 minutos. ¡Aguargue! ¡Aguargue! Yo lo pensé en coger, te lo juro. Pues, próximo no lo cojo. Pero cogí este, como lo uso bien pocas... Casi nunca lo uso, pues. ¡Api! Y todo el mundo con Dash y Teleport. Todo el mundo. Con Flash, perdón. Siempre ha sido así. La otra vez, banearon el Teleport y el Flash. ¿Y por qué? Y banearon a Zona. No sé por qué. Se pegaron a queja y banearon a Zona. Banearon el Dash, el Flash, el Teleport. Y banearon un montón de champions. Así también lo van a ganar. Bien molesto. Pues, no se está quejando de ese champ. Ok. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a comprar. Yo sé que hace esto, pero... La mierda. Quedan... Vuelva. Para desculpar. Vamos a montar. Damage. Un... Ahí. Quedan, no voy para mi o para todos? Para mi. Para mi. Quedan poco. Quedan con tu? Quedan poco. Quedan? Quedan? Quedan poco. Quedan? Para el bot soleado que este tipo va, ok Y pues te fuiste para mil caballo Pues te fuiste en mil Ok, activé la nieve Y también son más rápido, ¿verdad que sí? Es más rápido, pero va a estar brincando de todo lo que va Mira mi poison, papi Infinito, papá Ah, me lo robó Bien pillo Me tiré la risita, papá Sí Mira, si quiere 20 mil Ahora, mamá A ver, 20, baja, baja, baja Va luego, que necesita este Ashe Necesita abajo Ok No te preocupes que me persigue, papá Yo voy a seguir jugando poison Y seguimos con el poison Y seguimos con el poison Papi Papi Estamos ready Estamos ready caballo Ya se fue el primero Sí ¿Qué pasa? Oye, vamos, 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 gorillo Vamos a ganar en 15 minutos Vamos a ganar en 15 minutos Vamos, actívesen Maldito sea, no puedo Actívesen Actívesen Para más Vá, ya Sire Vá 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 ¿Qué pasa a Matelli, Dios mío? Vete para allá ¡Ah! ¡Me cogí esta vez! ¡Ya! ¡Me cogí esta vez, mano! ¡Me cogí! ¡Me cogí! ¡Me cogí! ¡Me cogí! ¡Optimus está bajado! ¡Me cogí! ¡Optimus está bajado! ¡Ya! ¡Pero mi Telach dandole dura ahí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Me cogí esta vez! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! vamos, ¿qué pasa a esto? no puedo jalar, ahí está mira, hombre lo hundí un par de veces y nunca lo pude jalar no sé qué pasó ya, entre morí ahí, no sé ni por qué ni cómo ya, el imparable DJ Raymond mira mira este, perdón ahora, hundí lo que era miami, baby Dios vago oye, no mola la vida, le vas a pico en el poison buena, vaya, buena en venir, buena en venir, buena toma, pula, coge vamos allá, vamos allá oh, Dios oye, el poison, el poison mira el poison cómo le hace bajar la vida ay, 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 ¿qué pasó a esto? joder vamos allá, gorillo papi, estoy bien motivado, papi este, este de una tabla me gusta, mano de verdad vamos, me lo deje solo me lo deje solo oh, me dio duro me trae a ver que iba estando duro va a comprar, va a comprar, gorillo me fui de mí cogelo, cogelo, cogelo cogelo pan, conectado mira, coge el dragón me lo deje solo me lo deje solo me lo deje solo me lo deje solo vamos, rápido, 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 rápido ven por ahí todo eso, lo cogí no, lo cogiste ahí está ¡Diatre! DJ Zona Vamos allá, vamos allá Que son 15 minutos y van 9 Estamos lentos, equipo Estamos lentos No me de, no me de torreta Así mismo, así me gusta Así me gusta Que venga, que venga para acá Seguimos, seguimos, seguimos Vamos, seguimos, seguimos El poison, el poison ¡Ah! Los dos me robaron el kill Seguimos con las asistencias entonces No hay problema ¡Cógelo! ¡Cógelo! No lleve con el poison, no lleve con el poison Voy para adentro, voy para adentro Estamos ready ¡El Z! ¡El primero fue a la torreta! ¡Ah! Piegues el pull Van 10 minutos, faltan 5 Faltan 5, vamos a hop de récord, mi gente ¡Ay! Pero por camisa Y siguen los assis, mi gente Y los multiquipa zona Para DJ zona ¡Oh! ¡Entraste! Bien molesto Dame vida, dame vida, dame vida Dame vida, dame vida ¡Mi vida! Sigue, sigue ando, sigue ando, mi vida Sigue, sigue el ojo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Seguimos, seguimos, seguimos ¡Oh! ¡Para atrás, para atrás! ¡Petri! ¡Petri! Ahí está Ahí está ¡Ah! Me lo digo, esa me llevó a mí ¡Sí! ¡Oh! Falleo de ulti Papi, estamos ready Vamos, seguimos, seguimos 11 minutos, dale Acá hay otro push estúpido Por ahí para abajo Diezona Somos el combo perfecto, caballo Autobots Regroup Before time begin Vamos allá Vamos allá Vamos allá Eso está bueno ¡Oh! Me quieren coger Seguimos, seguimos, seguimos en pie Mi importe no es tan poquito estúpido ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Gorre, corre! ¡Gorre! ¡Qué importa la torre! ¡Tres cominos! Estamos ready Vamos a seguir Vamos allá 12 minutos 12 minutos Houston Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido, rápido Vamos romper la torreta La torreta, vamos Vamos pa' esta Vamos romper esta Vamos, vamos, vamos Dale pa' atrás, pa' atrás Que me dé a mí Que me dé a mí No se preocupe que ya muere, ya muere Ya muere, DJ Y zona es imposible Dicen la bestia Vamos push, vamos push 13 minutos, 13 minutos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se puede, vamos en 15 Vamos rápido Vamos A ver, estoy bien pospillado Vamos, vamos, vamos 13-25 13-25, vamos Yo voy a ir Yo voy para allá abajo Yo voy para abajo Hago el punador y bajo rápido Hay que coger esa torre Hay que coger eso Hay que terminarlo antes de 15 minutos Vamos, vamos, vamos O en 15 Llegué Llegué Vamos ya Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Pásimo, Pásimo Pásimo Papi, lo hicimos Lo hicimos Sí, equipo Eso va Antes de los 15 minutos Caballo Papi, lo hicimos Rompiendo record Eso va Pásimo, Zebra Pásimo, hoor Pásimo, Pásimo